que cristina se borra que cristina se borra en serio porque se borra básicamente porque cristina siempre se borra en las difíciles siempre vos tenés 100% de inflación vos tenés el dólar libre hoy a casi 300 pesos el dólar turista a 320 mangos 17 millones de pobres 5 millones de indigentes ajuste en salud cuánto 19,2 por ciento míralo a masa ajustando ajuste en educación 15,5 por ciento 14 por ciento de ajuste en desarrollo social y claro cómo no te vas a borrar no ajuste en seguridad 10,4 por ciento ajuste en trabajo 9 por ciento obras públicas 8 por ciento de ajuste ciencia y tecnología 5 por ciento de ajuste bueno 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 mirá lo amasa el hombre manos de tijera no primera conclusión de cristina 2023 no comemos una paliza segunda conclusión yo me borro yo me borro mismo diagnóstico que hizo máximo el mes pasado la verdad que dijo con intendentes muchachos si seguimos así perdemos las elecciones fíjate lo que dice hoy máximo la nota con navarro sobre la inflación tal bueno ahí tenés la explicación de por qué cristina se borra el tipo dice en 2015 el kirchnerismo pierde con 22 por ciento de inflación hoy tenés 100 por ciento de inflación 100 por ciento de inflación más 130 mil muertos por la pandemia más el dólar de bocado más un ajuste feroz en marcha ejecutado por sergio masa protegido por los medios entonces qué hace cristina se preserva y manda a cualquiera entonces será guado será capitanich no importa esto mismo ya había dicho cristina en mayo había adelantado cristina se borra muchachos no 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 ¡Gracias!